Vitoria Gasteiz salda a una cuenta con el actor gastistar Rayon Gabella colaborando en la presentación de un documental que cuenta su vida coincidiendo con el vigésimo aniversario de su fallecimiento en un accidente de tráfico. A pesar de su corta vida, John tuvo el talento de poder hacer muy buenas interpretaciones tanto en el cine como en el teatro. John fue una persona que se vio influida e influyó en la historia social de Vitoria Gasteiz. Fue niño de los sucesos del 3 de marzo, fue joven de la movida de los 80, de toda esa explosión cultural que surgió en el casco medieval, del rock radical vasco y toda esa rebeldía, toda esa transgresión, todo ese espíritu contestatario de un joven veinteañero en una sociedad llena de incertidumbres para la juventud la supo canalizar a través de la cultura y especialmente hacia el teatro y el cine. Beraz, Eskerrikasko, batez ere, John, zauden tokian zaudela, Eskerrikasko, zure karpenagatik, eta baita ere mila esker dokumentala ekoiztu egin duten pertsonei, familiei eta lagungustiei.